Ahora vamos a hablar de otro tipo de modelo que serían los modelos de cohorte y aquí es donde el punto de unicidad es muy importante. Este modelo de cohorte es un modelo que aúna aspectos de búsqueda directa, porque no lo he dicho antes, pero el modelo de muerto es de acceso directo. Es decir, que accedemos directamente y activamos una representación que conlleva la expresión en diferentes códigos. O sea, que cada palabra está representada con un logogén y accedemos directamente a él. O sea, el modelo de Foster es un modelo secuencial. Hay una primera fase que no supone todavía acceder a la palabra en sí misma, sino a algunos de sus indicios fonológicos, semánticos, y en una segunda fase accedemos ya a la palabra y entonces tardíamente se producen esos efectos de referencia y contextuales. El modelo de cohorte es un modelo mixto. Hay una parte de acceso directo y hay una parte de secuencia, basada en el punto de unicidad. Lo que plantea es que cuando se pronuncia el primer fonema de la palabra se activan al mismo tiempo todo un conjunto de candidatos. Eso es lo que se llama cohorte. Una cohorte es un conjunto, es un grupo, es una generación de todas las palabras que se activan porque concuerdan en su primera expresión fonológica. Aquí además está hablando de fonemas, de fonología, mejor dicho, porque veis que esto que tenemos aquí es un registro acústico. No es un espectrograma esto, ya sabéis que no, pero bueno, es una expresión acústica de la onda sonora. Entonces, cuando pronunciamos el primer fonema E, se activa una cohorte, en paralelo todas se activan los posibles candidatos. Se activa elegido, eje, elefante, que ya veréis que es la palabra target en el ejemplo. Elogio, ecuador, elástico. Cuando ya se pronuncia el fonema, empieza a pronunciarse el fonema L, ya hay unas cuantas que se descartan. Por ejemplo, eje ya no se activa, se desactiva. Envidia se desactiva, ecuador se desactiva, entonces nos quedan elegido, elefante, elogio, elástico, elegante. Como veis hay una fase secuencial, cada vez que pronunciamos un fonema, eso es secuencial, pero en cada pronunciación se activan al mismo tiempo, en paralelo, todos los candidatos. Están en nuestro verso. Y entonces, cuando decimos L, ya nos quedan solamente una cohorte de tres elementos, elegido, elefante y elegante. Y cuando decimos ya la F, ya hemos llegado al punto de unicidad. Bueno, quería marcar aquí, aquí vale. El punto de unicidad, que ya solo hay una cohorte de n igual a 1 y ya no hay inmigualidad. Y ya se desactivan todas las dos que nos quedaban, que sabemos que no nos concuerda, y solo se activa una. Este sería el modelo de cohorte de Marshall Wilson. Como veis, está basado en el concepto del punto de unicidad, que ya anunciábamos antes, y que encaja bastante bien con muchos resultados. ¿Con qué resultado no encaja? ¿Con qué resultado no encaja? Pues aquellas ocasiones en las que se pronuncian palabras que no coinciden en sus partes iniciales, pero sí coinciden en sus partes finales, entonces lo damos con tu pregunta, y que no podría ser explicado por este modelo. Porque si te dais cuenta, la elefante se activa al mismo tiempo que elegido o que elegante. Pero si yo digo elefante, sabemos que también se activa elegante, porque coincide en la parte final de la palabra. Y esto no lo podría explicar el modelo. Palabras, bueno, elegante y elefante es que a más se parecen mucho. Pero elefante también podría estar activando palabras como pasante, porque termina igual. Además, yo siempre pienso que esto le tiene que pasar a los raperos. A los buenos raperos le tiene que pasar, porque es que hacen las rimas fácilmente. Yo creo que tienen como una especie de diccionario inverso de las rimas. Y yo creo que un poco a todos nos puede pasar, porque muchas veces es chistoso hacer rimas. Cierta rima es chistosa. Y hay experimentos que lo demuestran. Aquí el ejemplo componente en inglés. Vicker, que es una cubeta de laboratorio, activa speaker, lo sabemos. Hay efectos depriving. Vicker y speaker. Y no debería haberlo sobre esta teoría, porque no forma parte en ningún momento de la misma cohorte. Porque las cohortes se forman por la confluencia de pruebas de las primeras fonemas hacia los siguientes, no de los últimos hacia adelante. O sea, que eso no lo explicaría bien. Palabras que están dentro de otras palabras. Y que no está al principio. Es verdad que camaler activaría para la cama, porque formaría parte de la misma cohorte durante un rato. Cama, que ahí camaler y cama están, camaleón también estaría en el mismo cohorte. Ya cuando dices camaler, ya cama queda desactivada. Y camaleón también, porque no coincide. Pero en otros casos, en los que hay palabras dentro, pero no en las primeras posiciones, el libro pone un ejemplo también del inglés, lock. Y hemlock no comparten cohorte en ningún momento. Si la consigamos desde el principio hasta el final. Pero sabemos que hemlock activa lock. Porque está dentro de ello. Así que no explica bien este fenómeno. Y tampoco explica del todo bien el efecto de la frecuencia leximera. Yo tenía aquí un ejemplo. Por ejemplo, cascajo activa también a badajo, a majo, a tajo y también a ajo. Pero ajo, majo, tajo, badajo y cascajo no comparten en ningún momento cohorte porque no empiezan con el mismo cohorte. No han compartido nunca cohorte. Pero sí sabemos que se activan mutuamente entre sí. De manera que, bueno, pues esta teoría tiene ese problema y también tiene el problema de la frecuencia lexica. No explica la frecuencia lexica. Porque ¿qué tiene que ver la frecuencia de uso de una palabra para que forme parte de una cohorte? En teoría, lo único que se activan son las palabras que tienen la evidencia hasta el momento de los problemas que se han producido. ¿Vale? Muy bien. Este es más sencillito, ¿no? Ah, bueno. No os he explicado lo de las tareas que se suelen utilizar o las tareas que se han utilizado para encontrar evidencia de este modelo. Y es que, por un lado, te las tareas de seguimiento o shadowing. Esto también lo habéis visto en psicología de la atención. Se te presenta un mensaje por los auriculares y lo que tienes que hacer es repetirlo al mismo tiempo que lo estás escuchando. No se llama shadowing o seguimiento. Como sombreando el mensaje. Lo escuchas y en algún tiempo lo vas repitiendo. Entonces, lo que encontraron es que los participantes repetían las palabras con tiempo de reacción muy corto. O sea, que eran capaces de decir la palabra incluso antes de que terminara. O sea, en cuanto alcanzas el punto de unicidad no tienes que esperar a que se escuche la palabra completo. Ya no eres capaz de predecir la palabra que estás escuchando. Eso es verdad. Es verdad. O sea, que ya cuando escuchas el... no tienes que escuchar más. Ya sabes que es elefante. Somos capaces de completar las palabras. Igual que somos capaces de completar las palabras. ¿Por qué? Pues porque ya no quedan... no hay más candidatos. Ya hemos llegado al punto de unicidad. Eso es verdad. Y luego, en las tareas de corrección de errores, que es una tarea similar a la del sombreado, porque tienes que repetir las palabras. Pero lo que se te dice es que algunas palabras pueden contener algún error en el fonema y tú tienes que intentar pronunciarlas de la forma que sea más coherente con lo que estás escuchando. Fui al teatro a disfrutar de una tragedia griega. Pues ahí lo que el sujeto tendría que repetir sería tragedia. Es decir, la palabra que más se asemeje por el contexto y por los fonemas que tiene a la que se ha presentado. Y entonces, lo que se encontraba es que esos errores se corregían mejor cuando el error aparecía en la primera sílaba. Como que ya eras capaz, con ese error, de poder, gracias al punto de unicidad, saber qué palabra era. Si era más tardío, te daba más tiempo de intercatar. Esos datos eran favorables a que algún tipo de uso del punto de unicidad hacemos. Pero no parece que sea un factor que explique el resto de fenómenos, porque hemos visto que a veces la presencia de otra palabra o la presencia de semejanza en la parte final hace que también se activen esas palabras. Y por último, el modelo que tenemos que presentar dentro de los modelos cognitivos es el modelo trace, que no trance.